integrantes de diversas organizaciones sociales se concentraron este martes en los corredores del palacio de gobierno luego de una marcha que partió de la fuente de las ocho regiones aquí en la ciudad de oaxaca en el trayecto los manifestantes realizaron quema de ecuatones y también algunas pintas de edificios en el contingente marcharon integrantes del frente popular revolucionario el fpr la unión de artesanos y comerciantes en lucha el la huacol el comité de víctimas de noches plan y el movimiento de unificación de lucha triqui el mult los manifestantes exigen al gobierno del estado la instalación de mesas de trabajo para que sean atendidas demandas sociales que tienen pendientes pero hasta el momento no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades